Hola chavales, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre esta maravilla que tenemos aquí que no es otra cosa que arándanos Vamos a ver las características, sus propiedades y lo más importante, los efectos que tienen en nuestra salud ¡Mmm! ¡Qué maravilla! ¡Deliciosos! ¡Dentro vídeo! Bueno, para comenzar, decir que el arándano es una planta arbustiva originaria de América del Norte, Europa y Asia principalmente de América del Norte Es una planta ácida que necesita tierros ácidos y bueno, quería centrarme en este vídeo en las propiedades que tienen para la salud Si os gusta, haremos otro vídeo sobre el cultivo y cuidados de esta maravillosa planta Bueno, los arándanos son frutas pequeñas, redondas y de color azul o rojo como ya habéis visto en la intro y como podemos ver en estas imágenes Tiene numerosos beneficios para la salud y vamos a ver unos cuantos Sirve prácticamente para todo Bueno, vamos a empezar Los arándanos son ricos, bueno, número uno Los arándanos son ricos en antioxidantes Contienen altos niveles de antioxidantes como las antocianinas que ayudan a combatir el estrés oxidativo y reducir el daño celular Por lo cual nos va a ayudar a más que a rejuvenecer A mantenernos más tiempo mejor e incluso alargar la vida Parece una tontería, pero podemos alargar la vida simplemente con arándanos Bueno, esto en cuanto a los antioxidantes Número dos, beneficios para el corazón Consumir arándanos puede mejorar la salud cardiovascular al reducir la presión arterial y disminuir los niveles de colesterol Esto a mí me va a venir de PM Porque yo soy hipertenso y también tengo un poquito de colesterol Así que ahora voy a estar todos los días comiendo arándanos Decir que aparte del propio fruto también lo podemos consumir En zumo En los centros comerciales también nos venden Zumos ya preparados Zumo de arándanos Bueno, eso en cuanto al corazón Y vamos con el número tres Mejoran la memoria y la función cerebral Varios estudios sugieren que los arándanos pueden mejorar la memoria y la función cognitiva Especialmente en personas mayores Bueno, pues evidentemente a las personas mayores también les viene muy bien Tomar arándanos Bueno, número cuatro Propiedades antiinflamatorias Gracias a sus antioxidantes los arándanos tienen efectos antiinflamatorios Que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas Muy importante Propiedades antiinflamatorias Número cinco Mejoran la salud ocular Esto también me viene a mí porque estoy más ciego que... Veo menos que un gato de escayola Los arándanos tienen compuestos que pueden ayudar a mantener la salud de los ojos Y reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular Casi nada Número seis Beneficios para la piel Los antioxidantes y vitaminas presentes en los arándanos pueden ayudar a mantener la piel sana Y protegerla contra los daños del sol y el envejecimiento prematuro Espectacular Beneficios para la piel Número siete Mejoran la digestión Su alto contenido en fibra ayuda a promover una digestión saludable y prevenir el estreñimiento Importantísimo también Espectacular Para ir al baño nos vienen muy bien Número ocho Apoyo al sistema inmunológico Los arándanos contienen vitamina C y otros nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico Yo creo que con los arándanos no vamos a pasar catarros en invierno Nos viene bien para el sistema inmunológico Número nueve Regulación del azúcar en sangre Fijaros Algunos estudios indican que los arándanos pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre Lo que es beneficioso para personas con diabetes tipo 2 También nos viene muy bien para la diabetes También nos viene muy bien para la diabetes Espectacular Y por último número diez Bajo en calorías y ricos en nutrientes Los arándanos son una opción saludable de bajo contenido calórico pero con alto contenido de vitaminas y minerales esenciales como la vitamina K, la vitamina C y el manganeso En resumen Y si veo que este vídeo tiene muchas visualizaciones haré otro vídeo sobre cómo cultivar el arándano Nada más Un saludo Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo Chau 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 chau